Nos vamos al móvil de desayunos informales a hablar con José López, secretario general de COFE, corriente minoritaria del PITZNT, decíamos que es ADEOM, de Valeria Repol, COFE y también FOEB. José López, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente, José López, muchas gracias. Bueno, ¿qué le faltó al acto de ayer? ¿Cómo lo viste? Bueno, en principio creo que todo lo que sucedió durante las semanas previas, de alguna manera generaron que el discurso tuviera algunos planteos que a mí me daban la sensación que no iban a estar, pero creo que hubo misiones importantes en el discurso, que por supuesto no me sorprenden porque es lo que ha venido expresando los compañeros de la mayoría del PITZNT desde hace bastante tiempo y concretamente, bueno, sobre todo los aspectos medulares que desde el movimiento sindical entendemos nosotros que deberían haber estado presentes y desarrollarse con un ímpeto mucho más importante en materia de salud, de vivienda, de educación y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores con la negociación colectiva y la generación de empleo, fueron cosas que me parecía que faltaron en este... o por lo menos nosotros lo hubiéramos planteado de una manera un poco más fuerte, digamos, para que quede establecido, sobre todo vinculado a aquellos trabajadores que son más de 600.000 que ganan menos de 22.000 pesos y con esos salarios en un país con una carestía importante es prácticamente imposible vivir. Y bueno, y esas cosas son las que nosotros entendemos que deberían haberse marcado más y bueno, por supuesto que como con todo discurso hay cosas que son compartibles, otras que tenemos diferencia, parece que los primeros 15 minutos del discurso cuando se apeló a la emotividad, donde claramente el presidente del PICNT, nuestro compañero presidente del PICNT, recordó, digamos, sobre todo al campo artístico popular que ha dejado una huella importante, me parece que eso es compartible. El discurso vinculado a todo el tema de la pobreza y de la niñez, creo que también, nosotros, que nos toca trabajar en una institución que trabaja con la niñez, estamos viendo que ese es un tema muy complicado, que hoy, por hoy, lleva a que los servicios de internación de INAHU estén abarrotados de niños, producto de, bueno, una situación complicada con la primera infancia. Y bueno, son elementos que se comparten y bueno, y los otros que dije anteriormente, que para nosotros son los medulares, que nosotros lo hubiéramos planteado con un poco más de ímpetu, ¿no? Bien, José Lo, cuando decís algunas cosas, cambiaron quizás en la semana, y habló, te referís a la situación de Adeón, cuando le habló directamente a Dicande, que estaba allí sentado enfrente al intendente, le habló de los rompehuelgas. Bueno, eso, como lo dijo Fernando en el propio discurso, ya era una cuestión que se venía conversando en el PICNT, que se había planteado con mucha fuerza, porque realmente es inadmisible que un sector tan importante del gobierno como es la Intendencia Municipal, tome una decisión de esta característica. Esto lo venimos trabajando en diferentes instancias de negociación colectiva, digamos, en el Ministerio de Trabajo, pero no hubo manera de poder acercar el posicionamiento del gobierno municipal a, digamos, lo que estaban planteando los trabajadores. Y se siguió adelante con una situación que realmente es inadmisible, que es la contratación de trabajadores para romper la huelga. Es una cosa que es difícil de entender y mucho más cuando se dice que hay un gobierno progresista y toman este tipo de decisiones. Se habla de esencialidad como puede ser en el caso de los médicos u otros rubros, que en este caso debería ser el tema de limpieza. Bueno, pero nosotros hicimos propuestas en ese momento, cuando digo nosotros, como PICNT, pero también ADEOM, y estuvimos, digamos, acercando bastante nuestra posición original a la que planteaba el gobierno municipal, planteando de que hasta determinada cantidad de días se podía establecer, cuando no hay riesgo sanitario, una medida de paralización. Y bueno, creemos que la propuesta que hizo el PICNT era absolutamente entendible como para poder llevar adelante, pero lo que hubo ahí fue una decisión intransigente del gobierno municipal, que fue lo que de alguna manera motivó a compañeros que hizo la oratoria ayer a plantearlo claramente como no había otra posibilidad. Después hay algunas cosas que también no se manejaron. Cuando Fernando hace hincapié que se van a enfrentar las políticas neoliberales en el próximo gobierno, me parece que ahí le faltó establecer de que hoy por hoy las tercerizaciones y las privatizaciones en el Estado, a nivel de todo el Estado, realmente han campeado en estos últimos años. Imagínense ustedes que hay prácticamente, se calcula que alrededor de 100.000 o más de 100.000 trabajadores precarizados que dependen de empresas que contrata al Estado para cumplir servicios que los debería cumplir el propio Estado. Y eso es una cosa que la estamos viviendo hoy. Hay una comisión en el PICNT que ha trabajado estos temas, que ha hecho diferentes actividades al respecto y que todo el tema de las privatizaciones y tercerizaciones la estamos viviendo hoy. Y creo que ese ímpetu que puso Fernando para decirlo que se va a enfrentar en el periodo que viene, deberíamos también utilizarlo para empezar a enfrentar desde ya toda esta política tercerizadora que ha llevado el Estado y el gobierno a nivel municipal y a nivel nacional en el Estado central también. López, Valeria Ripoll, era bastante reticente con la presencia de dirigentes políticos en el acto y de hecho porque fue una crítica más general de que entendía que a la sindical le faltaba independencia y se vinculaba de alguna manera el discurso mucho al gobierno y al oficialismo. ¿Qué le pareció, por ejemplo, la imagen del ministro Murro con una gorra del PICNT o de la precandidata por el Frente Amplio también luciendo esa gorra y apareciendo una foto señalando con los dedos cuatro veces el gobierno del Frente Amplio? Bueno, la presencia de políticos de diferentes partidos en el acto del PICNT no es nueva. Nosotros lo que hemos criticado en alguna oportunidad es que prácticamente tengan un palco los políticos y que compañeros y compañeras a veces jubilados de muchos años dentro del mundo del trabajo no tengan las mismas posibilidades y que haya una valla, cosas que se han corregido en los últimos años para aislar, digamos, a los políticos del resto de los trabajadores. Pero a mí no me molesta que estén los políticos allí siempre y cuando sean con las mismas características del resto de los trabajadores porque yo creo que nosotros le tenemos que hablar a los políticos para reclamarle en ese sentido. Lo que sí creo que no corresponde es hacer política dentro de un acto de estas características y ahí me parece que se les fue la mano a algunos de los que estaban allí que utilizaron, digamos, ese acto de los trabajadores para, en definitiva, sacar rédito político y no me parece que sea lo más conveniente y me parece un poco fuera de lugar. Bien, en el caso de Murro dijo que si los empresarios hacen un acto y es a la ir libre también se pone el gorro de los empresarios. Fue por ahí su respuesta. Y ya te iba a consultar, José Ló, por la cadena de hacer el Ministro de Trabajo. ¿Qué te pareció su mensaje? Bueno, yo, a ver, no es políticamente correcto lo que voy a decir pero me gusta decir las cosas como las siento. A mí me pareció más adecuada la cadena de radio y televisión del gobierno porque esperaba de alguna manera que se dijeran esas cosas, no me sorprendió para nada y creo que se hizo un relato de las cosas que el gobierno quiere mostrar algunas que por lo menos nosotros ponemos en duda pero que es parte, me parece, de la regla del juego que el Poder Ejecutivo demuestre en el Día de los Trabajadores cuáles son los beneficios que tuvo el sector del trabajo pero me quedó con muy gusto a poco la cadena de radio y televisión que hizo el movimiento sindical. Allí me parece que fue mucho más like el propio discurso de Fernando Pereira con el cual tenemos alguna diferencia. Y bueno, pero yo qué sé, son parte de las reglas del juego no creemos que tampoco haya que hacer mucha alaraca de todo esto lo que creemos sí es que el movimiento sindical debe seguir por la senda de reclamar y mucho más en un año electoral las cosas que de alguna manera involucran a los trabajadores y eso me parece que estuvo un poco ausente en el Día de los Trabajadores. Bien, José López, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes como siempre. Hasta luego, buenas jornadas. Lo sé bien.